¿Cómo se filtró el agua contaminada? ¿Cómo se filtró el agua contaminada? Donde pues ya llegó supuestamente la ayuda del ejército mexicano con este trailer donde purifican el agua, que no lo vemos más que en esto y en los desastres. No, no lo vemos en zonas donde hace falta el agua, como en Iztapalapa, como en Plagua, como en Iztacalco, en Augusto Amadero, en Ecatepec y en otras partes donde hace falta el agua. Ahí no los vemos, ¿verdad? Nada más a donde les conviene, porque pues como para estos malos gobiernos son votos que se pueden perder, porque pues sí, nada más eso les interesa, es que le dan prioridad. Y lamentamos a la gente de la Benito Juárez, pero ojalá y también sean empáticos cuando suceda en otras partes y también hagan los mismos cierres. Ojalá que así sean también como quieren que nosotros lo seamos. Explicó, como les digo, Miriam Urzúa, que se identificó que el problema venía de este pozo, que ya está cerrado, que ahorita ya conectaron supuestamente a los otros, pero no se ha ido el agua contaminada porque ahí todavía sigue. Entonces, en cuanto se restablezca, pues ellos van a abrir la avenida Insurgentes. Entonces, ahí en el Parque de San Lorenzo están entregando garrafones limpios, bueno, con agua limpia, porque pues algunos no pueden pagar los precios estratosféricos. A ver, así como les digo, deberían de darle prioridad a los que también compramos garrafones muy caros y que no tenemos agua, por ejemplo, o llegamos a no tener agua. Bueno, han reportado además que tienen lesiones en la piel, irritación de ojos, vías nasales por el uso y contacto del agua contaminada. Y es que el SACMEX ya estuvo realizando inspecciones, pero el día primero de abril dijeron que no había evidencias, pues trataron de ocultarlo, ¿no, compas? Hasta que el 9, pues el desgobierno detectó que en el pozo de agua del Jardín Alfonso XIII, que se encuentra en Álvaro Obregón, pues ahí se estaba filtrando un hidrocarburo que no ha sido identificado, ¿verdad? Han tratado como de darle la vuelta y pues dicen que son como un tipo de aceite y lubricante, pero ¿cómo se llegó a filtrar? Unos dicen que porque las válvulas, alguna válvula está rota, pero ya dijo el representante de Pemex que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habían reportado vecinos del Alfonso XIII que en 2015 hubo una toma clandestina donde se estaba generando olor y otras cosas en esa zona. ¿No creen, compas, que de nueva cuenta haya otra toma clandestina? No sé por qué el desgobierno no quiere aceptar que existe eso, sino ¿de dónde saldría ahora la otra? Lo de los microsismos también pueden generar fisuras en esa zona, pero tampoco lo han querido decir o quieren ocultar algo. O sea, así como. Pero bueno, hasta aquí dejamos la información. Ojalá que se resuelva esto por el bien de todos y todes, porque todas también, porque pues no, no se vale que unos se brinquen, otros así, pam, 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 y mientras tanto por los demás. Ahí queda. Ojalá, como les digo, los habitantes de la Benito Juárez aprendan los que padecieron esto, los que también padecen agua en otras zonas que no son exclusivas, que no son de la clase media y todo eso. Que sea el comienzo de algo y que también entiendan lo que está pasando. Saludos, compas.